hola qué tal me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta ocasión platicaremos un poco sobre un conjunto de herramientas libres que pueden utilizar en sus computadoras hoy en día atravesamos una etapa un poco compleja en la historia humana y por ello mismo pues queremos acercarles algunos recursos que les permitan incrementar sus posibilidades su campo de acción en la escuela en el trabajo en la familia con la oficina de manera tal que puedan desarrollar su actividad sin sobresaltos usando su computadora básicamente vamos a partir de una motivación principal de un conocido hacker llamado linus thorvalds en una publicación que salió en finlandia si no mal recuerdo hace unos cinco años comentaban en la ética del hacker y el espíritu de la era de la innovación que las motivaciones básicas del hacker recaen en tres categorías básicas dentro de un proceso entendidas como fases de un proceso de evolución en orden de importancia pues bueno esas categorías comprenden la supervivencia la vida social y el entretenimiento bajo esa premisa el movimiento del software libre es que nos ha podido legar hoy en día un conjunto de recursos que nos ayudan a hacer nuestra vida cotidiana más fácil y más amena ya verán ustedes de qué trata esto retomaremos nuevamente el concepto del software libre de manera muy básica podemos decir que el software libre comienza como un movimiento de la cultura hacker en el MIT de la mano de richard stallman en el 84 básicamente tiene una premisa filosófica a través de la cual el el usuario debe ser libre de poder elegir y modificar su software por ello en el 84 stallman renuncia a su empleo en el 85 publica el manifiesto gnu en el cual establece una base importante el movimiento del software libre desde un punto de vista filosófico y en el 86 libera la definición de software libre y el concepto del copyleft en oposición al copyright el copyleft se podría entendir como de derechos de autores inversos o derecho izquierdo por así decirlo a través de los cuales pues se busca otorgar libertad a los usuarios de software y restringir que grandes empresas o corporaciones puedan apropiarse de alguna tecnología ya que ello implicaría reducir las posibilidades de innovación o desarrollo de alguna iniciativa en el campo del software importante por ello las cuatro libertades para que un software sea libre son son estas se debe garantizar al usuario la libertad de usar el programa con cualquier propósito la libertad de poder estudiar cómo funciona el programa y modificarlo adaptándolo a nuestras necesidades la libertad de distribuir copias del programa con lo cual se puede ayudar a otras personas mediante su libre distribución y la libertad de mejorar el programa de ser pública las mejoras para beneficiar a toda la comunidad stalman hace una analogía muy interesante él dice que generalmente cuando nosotros tenemos una receta de cocina o heredamos alguna receta de cocina pues tendemos a hacerle modificaciones para adaptarlas a nuestros gustos a nuestra región en este sentido él pregunta dice por qué un tipo de licencia o un derecho de autor me diría que es ilegal el que yo le haga modificaciones a ello eso no tiene sentido por ello el movimiento del software libre se basa en una filosofía de usar estudiar distribuir mejorar y compartir el software por lo que tengamos o hayamos creado en ello les comparto en esta presentación una lista muy es muy modesta en la cual hacemos una categorización de algunas herramientas que quizás algunos ya conocen y no sabían que eran liberadas bajo las licencias gnu o las licencias gpl o un conjunto instrumentos legales más por ahí que richard stalman creó pero que sin duda han venido a ser nuestra vida cotidiana más amena y más fácil quienes no lo sepan por ejemplo android en nuestros celulares contiene una infinidad de recursos libres u open source que han hecho posible que google genere todo un negocio economía en torno a ello en estos casos google a pesar de que realiza importantes aportaciones en el terreno del software pues también mantiene reservas y mantiene patentes para proteger su ecosistema en el caso del software libre lo que se busca pues es realmente darle la libertad al usuario para hacer con un programa lo que quiera sin caer en cuestiones de problemas de licencia si ustedes por ejemplo en su escuela o en su negocio tienen un office pirata o un windows pirata pues ello implica que están infringiendo la ley en otro caso si ustedes tienen un software como libre office o algún sistema operativo gnu un linux instalado en sus equipos pues son libres de poder hacer con ese software lo que quieran y pueden además de ello copiarlo distribuirlo compartirlo inclusive pueden venderlo si así lo requieren aunque en este caso lo que venden no es el software venderían quizás el soporte en la asesoría el tiempo que les tomó hacer una copia la instalación no sé la economía gira en otro en otro sentido en el movimiento del software libre comencemos entonces con las herramientas que les quiero platicar aquí hemos abordado el tema de la ofimática y la productividad hay herramientas que les pueden servir y las pueden descargar en el caso como opción número uno tenemos a libre office que libre office viene siendo la alternativa una alternativa muy fuerte y robusta a microsoft a microsoft office a la suite de office que todos conocemos técnicamente con libre office pueden hacer exactamente lo que harían con word con excel con power point libre office cuenta con un profesor de textos un editor de hojas de cálculo un gestor de presentaciones un administrador de base de datos un programa para editar gráficos vectoriales y pues un editor de fórmulas matemáticas este libre office pues está disponible en más de 20 idiomas y está completamente gratuito para su descarga aquellas instituciones educativas o empresas que tengan problemas de licencia sin duda alguna usen libre office que les va a ayudar bastante a poder continuar con las operaciones de su negocio sin necesidad de hacer pagos onerosos de licencia la siguiente opción que les traigo pues viene siendo el navegador mozilla firefox mozilla firefox se deriva del motor antiguo de netscape este en el cual pues la empresa como tal quebró pero pues se conservó mucho del espíritu equipo de desarrollo y tecnologías que habían sido desarrolladas bajo la fundación mozilla en este caso y actualmente pues mozilla hoy ayer hoy lanzó una noticia un poco preocupante en el cual pues un importante un importante número de personas que trabajan en la fundación pues serán despedidas debido al a la situación económica actual y pues un poco al bajo uso de la herramienta como tal yo aquí en este caso para aquellos que usan el navegador google chrome o aquellos que utilizan el microsoft edge o opera vivaldi yo les recomendaría mucho ser un poco solidarios y utilizar firefox en el sentido de que pues es un navegador libre que ha realizado importantes este aportaciones a la comunidad del software libre y al mundo entero y del cual pues otras empresas como google se han beneficiado en la medida que ustedes usen firefox para navegar por internet y van a ayudar bastante a la empresa en este caso firefox fue de las primeras que integró complementos e integró formas a través de las cuales ustedes podían personalizar su experiencia y pues mejorar el desempeño de su equipo además si ustedes comparan en el día a día el navegar en firefox entre navegar con google chrome verán que firefox es más rápido google chrome tiende a consumir mucho mucha memoria y pues hacer que su máquina sea más lenta en el caso de firefox no van a batallar con ello les dejo igual la dirección de descarga hacemos ahora a un programa de compresión de archivos es de compresión y de descompresión de archivos generalmente estamos muy acostumbrados a utilizar el winzip o el winrar como software para comprimir y descomprimir archivos en este caso pues yo los recomiendo muchos el 7 zip o el 7 zip que es un archivador de ficheros open source o libre que utiliza este una gran cantidad de formatos yo por ejemplo que uso linux pues me sirve para descomprimir archivos tarje zeta en windows o bien este si ustedes usan mac ya saben que hay algunos compresores un poco complicados o de paga pues el 7 zip o 7 zip les va a ayudar bastante y es muy recomendada esta opción y alternativa para manejo de archivos otro recurso que les recomiendo mucho es el free mind este básicamente es un software que les permitirá crear mapas mentales para aquellos jóvenes o chicos que están estudiando o profesores inclusive pues esta es una estupenda alternativa que pueden recomendar sus estudiantes para generar sus trabajos o sus tareas con una interfaz muy simple este pues van a poder crear mapas mentales que les permitan incorporar imágenes links u otros recursos por ahí está muy muy interesante y es completamente gratuito lo pueden comprar sin ningún problema tenemos a continuación otro programa interesante que se llama calibre calibre pues básicamente es un organizador de libros electrónicos que les permitirá también no sólo tener su biblioteca personal completamente organizada sino también editar algunos libros crear sus propios libros o leer sus libros en pantalla además si ustedes tienen algún lector de libros electrónicos como el kindle de amazon pues van a poder sincronizar toda su biblioteca sin ningún problema tanto de libros que hayan comprado en amazon como de libros que hayan ustedes descargado por ahí o comprado en otras fuentes calibre pues es open source está disponible para linux para windows para mac está muy muy interesante y pues es sumamente recomendable este este programa por cierto en esta en este punto yo les recomendaría mucho que se animen a inscribirse al curso de elaboración de libros electrónicos que tenemos en la escritura de cultura básicamente tenemos algún apartado por ahí en el cual abordamos a calibre ya en profundidad para su uso y gestión y edición de libros electrónicos otro 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 este otra herramienta que me gusta mucho para el día a día se llama proyecto libre generalmente en lo que viene siendo la administración y gestión de proyectos pues este el software por excelencia ha sido microsoft project el cual permite organizar actividades tareas establecer metas calcular costos y gestionar recursos y un con sin fin de necesidades más que a veces uno tiene que considerar para llevar a cabo alguna actividad en el caso de proyecto libre pues es una alternativa al microsoft project les va a permitir en todo caso puedes organizar sus tareas organizadas en una estructura tal que les va a permitir generar de manera automática un diagrama de gants por ejemplo o establecer los procesos clave y el flujo de su proyecto van a poder registrar igual ahí este fechas metas recursos todo lo que requiere uno para la organización y gestión de proyectos este software también es gratuito y pues lo pueden descargar sin mayor problema hacemos ahora a un tema que quizás a muchos les encantará y les gustará sabemos que no todo es productividad y no todos son utilidades sabemos que es necesario a veces tener entretenimiento y vida digital para ello quizás este programa ya lo conocen el vlc vlc media player pues básicamente es un programa que les va a permitir reproducir casi cualquier formato de archivo que ustedes imaginen si su computadora tiene dvd pues van a poderlo reproducir discos de audio los van a poder reproducir archivos de vídeo también formatos antiguos de vídeo como el quicktime como el avi como el dbx por ejemplo éste los van a poder reproducir archivos nuevos de vídeo como el mkb el matroska también los van a poder reproducir entonces este sinceramente no conozco un reproductor de vídeo gratuito más completo que éste actualmente pues ya se está aportando a dispositivos móviles este si no mal recuerdo para android y algunas alternativas para ellos también y pues no pierdan de vista este proyecto les va a ahorrar cualquier cantidad de problemas generalmente hay archivos de vídeo que en algún momento llegan a nuestras manos y no los puede reproducir el windows media o el reproductor de vídeo que trae windows por defecto con vlc van a reproducir lo que sean no no duden de este programa por otro lado les tengo un juego que está muy interesante se llama super tux kart super tux kart está basado un poco en la idea de videojuego que trajo mario kart en este caso pues el protagonista es un pingüino y sus amigos van a poder disponer de múltiples escenarios diversas diversos circuitos para realizar sus carreras y pues en términos generales van a pasar horas y horas de diversión está muy recomendado tanto para chicos como para grandes es completamente gratuito y sin ningún problema lo pueden copiar y distribuir entre sus compañeros está muy 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 bonito y con unos gráficos muy muy impresionantes considerando que aparte es gratuito es open source este este juego aquí tenemos también a otro otro juego de vídeo llamado super tux este videojuego pues es básicamente como que un clon del super mario bros con este programa con este videojuego pues van a tener por ahí múltiples mundos a través de los cuales este se enfrentará a los que se enfrentarán enemigos de todo tipo obtendrán recompensas encontrarán las cajas con premios recolectarán monedas y pues también hay por ahí un editor de niveles donde van a poder ustedes creer sus propios sus propios mundos está muy interesante si ustedes ven en tanto en tanto en tanto en tanto en el super tux card como en el super tux el protagonista es un pingüino y la razón de esto es de que básicamente el núcleo del sistema operativo gnu linux tiene una mascota que en este caso la mascota de linux es el pingüino y el utilizar el pingüino pues bueno es un símbolo como de de libertad es un símbolo de la cultura hacker de la vida en comunidad está muy interesante el super tux hacemos ahora al bloque de educación en el caso del ámbito educativo pues los docentes los alumnos podrán tener unas herramientas muy interesantes no les he puesto todas pero considero que éstas que les estoy les estoy mostrando son las que podrán aportarles sin duda alguna gran grandes grandes posibilidades a los alumnos a los estudiantes y a los maestros en este caso yo les voy a recomendar mucho esta herramienta que se llama g compres g compres contiene actividades para niños que van desde los 2 hasta los 10 años estas actividades están orientadas al aprendizaje aprendizaje basado en juegos pero desde una desde un punto de vista perspectiva en el cual se privilegie la educación y la formación la adquisición de conceptos algunas actividades que tienen sostienen están orientadas al ámbito de las matemáticas de la geografía la naturaleza la lectura los números los abecedarios el alfabeto la aritmética contienen más de 100 100 tipos distintos de recursos que de manera progresiva permitirán mejorar el desempeño de los estudiantes en las prácticas que ustedes les pongan compres g compres es actualmente de los softwares educativos libres gratuitos más completos que conozco la motivación principal del proyecto es de que pues se tenga la posibilidad de compartirlos con niños de todo el mundo por ello mismo en la medida que ustedes lo consideren y recomienda y que lo consideren recomienden lo con sus amigos con sus compañeros si tienen niños pequeños en casa o niños con alguna cuestión de lenguaje de o con quienes quieren reforzar matemáticas les va a servir mucho igual para aquellos que se estén incorporando o utilizando la computadora por primera vez existen algunas prácticas por ahí para aprender a usar el teclado a utilizar el ratón este g compres igual ya está disponible para android por lo cual si tienen una tablet también lo pueden descargar y desde ahí lo van a poder este utilizar sus chicos utilizaremos ahora otro programa que se llama scratch scratch contiene básicamente una interfaz o un entorno de trabajo para desarrollar prácticas de programación de manera visual scratch se puede entender como un lenguaje de programación pero que pues a su vez tiene su editor de código de manera completamente visual a través del cual los niños o jóvenes pueden entender las nociones básicas de la programación y de la informática básicamente siguiendo un conjunto de pasos siguiendo un conjunto de instrucciones pues van a poder programar las acciones si ustedes observan en las imágenes hay unos componentes de diagramas de flujo que el usuario los va a ir arrastrando en la región derecha de su pantalla para que el momento de correr el programa pues el muñequito en este caso el gato pueda llevar a cabo las acciones como avanza tres pasos y salta o al momento que te toque alguien emite un sonido o en el momento que alguien haga clic desarrolla X acción entonces para jóvenes o para niños que les llama la atención este tema les va a encantar van a poder programar sus propios mundos de manera completamente lúdica y con los objetos y recursos que el propio programa da ya por default nos entrega escenarios, personajes y pues algunos movimientos muy interesantes este programa fue diseñado por el MIT y pues actualmente es uno de los recursos que más seguidores tienen por el mundo y se arman competencias en torno a ello está muy interesante para las clases de informática o para aquellos que quieran aprender a programar revisaremos ahora otro software que se llama Stellarium Stellarium es un software que nos ayudará a observar el cielo yo lo he utilizado desde hace muchos muchos años a través del cual pues yo ubico mi ubicación geográfica la configuro mi posición para que yo pueda conocer cuál es la posición respecto a las estrellas en este sentido pues podemos simular un planetario algo muy padre y muy interesante es de que por ejemplo ustedes pueden programar su posición actual y en un caso determinado pues simular cómo se veía el cielo hace 100 años, hace 1000 años, hace 10.000 años, hace 20.000 años está genial, es una maravilla este programa además si ustedes tienen quizás un telescopio electrónico compatible pues también van a poder y si además su telescopio es programable pues van a poder también apuntar algún objeto celeste Stellarium también cuenta con una base de datos impresionante de estrellas o de cuerpos celestes de los cuales pues pueden obtener datos muy relevantes como distancia intensidad de la luz, posición en el firmamento, cuadrante es una maravilla, es completísimo este programa yo por ejemplo en algunas ocasiones tengo dudas sobre qué objeto brillante en el cielo estoy observando pues bueno, recurro al Stellarium y pues ya con base en el brillo y luminosidad tiendo a darme una idea de cuál sería el nombre de dicho objeto está muy recomendable este programa, igual es gratuito y pueden compartirlo sin mayor problema hacemos ahora el tema del audio y video con respecto al audio y video hay un software llamado Audacity Audacity desde que salió su simplicidad de uso y su poder desplazó en su momento a un gigante en ese momento que era el famoso Adobe Audition que antes se llamaba Cooledit y pues bueno vino a cambiar todo el panorama quizás algo que le impidió en su momento ser todavía más masivo en su uso fue el hecho de que al ser software 100% libre pues no incluía el códec de compresión para MP3 y uno tenía que descargarlo, copiarlo en una carpetita por ahí pues bueno eso sigue siendo un poquito complicado para aquellos que no son no son personas muy técnicas sin embargo hoy en día el poder incorporar esos formatos de compresión de archivo que son propietarios como MP3 ya es más accesible y asequible hoy en día además ya Audacity permite trabajar mediante algo que se llama las multipistas y pues ya van a poder hacer sus mezclas originalmente pues se trabajaba solo una pista con Audacity van a poder grabar en tiempo real y pues van a poder convertir todo tipo de archivos siempre y cuando ustedes instalen el códec yo les dejo ahí la página para que lo puedan descargar y si en algún momento tienen ustedes necesidad de editar audio utilicen el Audacity sin mayor problema es gratuito con respecto a la edición de video también el rey hoy en día pues es Adobe Premiere el Sony Vegas y otros programas que andan por ahí sin embargo si ustedes no pueden permitirse el pago de una licencia y la edición en video que van a hacer no es muy complicada yo les recomiendo mucho el OpenShot Video Editor el cual es un software de edición de video no lineal que es completamente gratuito y está liberado bajo licencias libres este OpenShot pues cuenta con las multipistas básicamente ustedes nada más incorporan sus clips de video y van arrastrando y pegando en las pistas según lo vayan requiriendo está muy muy fácil de usar y es una gran alternativa para aquellos que no dispongan de recursos para pagar un software como el Premiere en este otro caso les comparto otro software muy interesante aquellos que quieren ser youtubers o que quieran comenzar a guardar sus conferencias directamente ya sea en vivo o diferido en plataformas como YouTube les recomiendo mucho el OBS Studio OBS pues viene siendo básicamente un software que inició en el 2014 y que hoy en día pues es la herramienta libre y gratuita por excelencia que casi todos aquellos que realizan transmisión de video en vivo o de manera diferida este es la herramienta de su predilección Open Broadcaster les permite configurar y conectarse directamente a plataformas como YouTube o Vimeo para publicar sus producciones está muy muy fácil de usar pueden ustedes con él compartir pantalla y crear y organizar muchas escenas y líneas de producción de video para hacer sus transmisiones de una manera muy fácil con pocos clics está muy muy padre este programa yo se los recomiendo mucho el OBS sobre todo si quieres empezar a ser youtubers está padrísimo ahora con respecto a herramientas para edición gráfica y diseño yo les voy a abordar una herramienta que me ha gustado mucho a mí en lo personal pues siempre me ha gustado el tema de la pintura pero no así el hacerlo de manera física en el caso de la pintura por medios digitales si ustedes tienen una tablet por ejemplo o una computadora con una pantalla touch pueden utilizar sin ningún problema el Krita ya que permite que ustedes dispongan de una cantidad impresionante de pinceles y de tipos de papel que puedan ser simulados para darles paso a crear sus propias pinturas de manera digital es una maravilla el Krita originalmente yo utilizaba hace años un software que se llamaba Corel Painter Painter pues en su momento la gran maravilla que traía era la cantidad de pinceles y tipos de tinta para simular una acuarela por ejemplo o simular algún crayón o algún carboncillo etcétera Krita ya lo trae todo y pues aparte es gratuito es software libre aquellos a los que les interesa el arte digital pues pueden escanear quizás un dibujo que hayan hecho a lápiz y sobre ese dibujo escaneado empezar a colorearlo utilizando esta herramienta les va a encantar aquellos que son que tengan quizás una tablet les va a permitir crear muchas cosas está muy interesante otra herramienta que también tiene mucho potencial es para aquellos que les guste la animación 3D o el modelado 3D pues es sin duda alguna Blender Blender pues es un programa de edición y renderizado de gráficos tridimensionales completamente libre de hecho Blender está al nivel de productos como Maya o como el Autodesk 3D Studio Max Blender es completamente gratuito si está un poco complejo de utilizar sin embargo algo que se le agradece mucho a este programa es de que aquellos que dispongan de tiempo para leer podrán encontrar en la página de Blender manuales completos guías tutoriales para que se puedan iniciar en el campo del modelado 3D y de la animación hoy en día tengo entendido que ya implementa algunas cuestiones de física con lo cual pues van a poder entrarle a un tipo de animación más complejo Blender también la fundación Blender tiene por ahí en su página en internet un apartado dedicado a los videos que han sido generados mediante el uso de esta herramienta la fundación Blender pues promueve el desarrollo de cortometrajes y pues algunos de estos cortometrajes han sido galardonados lo impresionante de todo esto es de que pues ha sido con herramientas open source 100% libres y gratuitas que no han costado nada a sus creadores en este otro recurso que ponga en su consideración les va a servir mucho a aquellos que se dediquen a la fotografía generalmente la herramienta por defecto que los fotógrafos hoy utilizan pues viene siendo el Adobe Photoshop y el Adobe olvidé el nombre no obstante lo que se busca y se pretende con este recurso es de que ustedes puedan disponer de un entorno a través del cual organizen su material fotográfico o ingresen un proceso de revelado por así decirlo de revelado digital edición de metadatos revisión de algunos niveles modificación de la fotografía aplicación de algunos filtros está padrísimo este programa es una maravilla es también open source lo van a poder encontrar y descargar tanto para Windows como Linux o para sistemas operativos OSX sin duda alguna este software pues es una alternativa para el fotógrafo tenemos aquí otra herramienta también que se llama Inkscape Inkscape podría considerarse como una alternativa gratuita a lo que era o a lo que es el Adobe Illustrator en este caso con Inkscape podrán crear gráficos vectoriales lo padrísimo de esto es de que pues bueno al ser software libre utiliza estándares libres por lo cual el producto que generen puede guardarse en un formato SVG que es el del Scalable Vector Graphics en este sentido pues el Inkscape les da todo lo necesario para que puedan desarrollar tareas de ilustración en cualquier nivel y sentido ya aquí dependerá básicamente de la imaginación de cada quien el poder hacer realidad sus obras está padrísimo el Inkscape quizás las interfaces del software libre no están tan bonitas y pulidas como las de software comercial sin embargo ello no les resta poder y potencial para desarrollar cualquier actividad que se proponga utilicen el software libre está en verdad muy interesante finalmente pues revisaremos otros productos que he querido traer aquí a colación en este caso les recomiendo un programa que se llama VirtualBox VirtualBox básicamente les va a permitir crear y construir máquinas virtuales utilizando los recursos que ustedes tienen en su propio equipo y compartiéndolos quizás ustedes tengan por ahí una computadora personal con 8 GB de memoria por ejemplo y tengan quizás un disco duro de 1 TB quizás entonces ustedes digan quiero explorar alguna alternativa gratuita quiero instalar por ejemplo Linux pero no la quiero instalar en mi computadora quiero saber de qué trata antes de antes de hacer cosas entonces pues con VirtualBox ustedes pueden crear máquinas virtuales a las cuales ustedes le digan sabes que quiero crear una máquina virtual que disponga de 2 GB de RAM y un disco duro virtual de 40 GB por ejemplo entonces de manera segura ustedes podrán crear un equipo con esas características y echarla a andar sin mayor problema básicamente la virtualización hoy en día es una práctica que se utiliza mucho en servidores para poder explotar y aprovechar al máximo los recursos que tenemos generalmente en las empresas se da el caso de que uno compra un servidor muy robusto que uno lo utiliza quizás con nuestra aplicación al 5% al 10% al 15% al 20% VirtualBox nos ofrece hoy en día la posibilidad de dividir los recursos en máquinas virtuales para poder instalar y disponer de múltiples sistemas operativos quizás en una máquina con 8 GB de RAM puedo tener 3 sistemas operativos con 2 GB de RAM cada uno y pues estar funcional y entregando servicios en aplicaciones es una maravilla VirtualBox aquellos que estén interesados en la virtualización VirtualBox es una estupenda alternativa para poder optimizar recursos en un negocio en este otro caso pues yo también les recomiendo mucho explorar los sistemas operativos GeneoLinux básicamente GeneoLinux son conocidos como son entregados al usuario común a manera de distribuciones una distribución GeneoLinux pues contiene el conjunto de programas que van a poder hacer de su vida algo más fácil hay sistemas operativos para servidor que generalmente uno entra en un modo de consola o de texto por así decirlo o como en este caso les planteo lo que viene siendo una distribución Debian RedHats Ubuntu Centus OpenSUSE estas distribuciones disponen de tornos gráficos a través de los cuales pueden utilizar el libre office tener su navegador Firefox tener su reproductor VLC e infinidad de programas más los sistemas operativos GeneoLinux si ustedes no se sienten muy cómodos o seguros en instalarlos en sus máquinas yo les recomiendo experimentarlos antes mediante la creación de máquinas virtuales en VirtualBox en otro sentido pues si podrían quizás correr el riesgo de eliminar algunos datos de su computadora si es que no tienen muy claro el concepto de particiones por ello mismo si no saben lo que están haciendo con GeneoLinux yo les recomiendo primero explorar VirtualBox VirtualBox es opción que tenemos para echar a perder y en otro caso si ustedes van a empezar a trabajar con Linux en su PC si es recomendable que sepan bien que están haciendo o si no asesorarse y buscar a alguien que les pueda dar una orientación con respecto al tema para evitar pérdida de datos sobre todo y finalmente pues bueno yo termino con esta frase de Richard Stallman que me gusta mucho en la cual dice que de nuestra filosofía depende nuestro futuro en la medida en que podamos utilizar software libre y podamos compartir estas herramientas creo que podremos ser partícipes de construir una comunidad mayor y de poder ser solidarios con nuestra comunidad de mi parte es todo los invitamos a continuar pendientes de los cursos y talleres que imparte la Secretaría de Cultura con lo cual pues me reitero a sus órdenes para cualquier tema o asunto que les gustaría poder abordar muchas gracias por estar con nosotros que estén muy bien vamos a ver vamos a ver